Que siempre los números en pantalla de las clases de percusión que imparte Don Chepe Así es Y bueno, entonces lo tengo También de baile oíste Y de baile también De que aquí nos pone a bailar a todos, el de que entra También quiero agradecer a la Academia Nicaragüense de la Danza Que es donde aprendí a bailar, ¿verdad? Excelente Y queda frente a la UNI y a Optica Monteneylo por apoyar el arte nacional Buenísimo Y a Vox TV, que bueno, estamos muy agradecidos a todos los artistas nacionales Por el gran apoyo que nos ha brindado Desde que salió a luz este canal Aquí las puertas del canal siempre están abiertas Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes y para apoyar a todo el talento, Nica Bueno Gracias por todo Gracias por acompañarnos una mañana más Y los dejo pues en el escenario Muchísimas gracias Todo suyo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!